Yo no sé si me acordaré de cómo iba esto, pero bueno, yo solo espero que después de 7-8 meses sin subir vídeos, sin dar señales de vida, las justas innecesarias por otras redes sociales, sigáis ahí. Pero bueno, yo voy a hacer como si no hubiera pasado nada, ¿vale? Allá vamos. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y sí, al fin de 7-8 meses, joder o de ahí. Estamos de vuelta, ya sabéis que yo soy al final, entre los youtubers deportivos, como dicen los bikineros, pues el guardiana oficial, o sea, aparezco y desaparezco y esto, pues bueno, ya para el que me conozca y para el que está suscrito en el canal desde hace mucho tiempo, pues ya sabéis que es una más de esas rachas. El caso es que, bueno, he estado 7-8 meses desaparecido, pues porque han pasado muchas cosas en todo este tiempo, ya veis una más evidente y creo que la habéis visto en la miniatura, que hemos aguardado unos 6-7 kilillos. Pero bueno, hay cosas más importantes que es que, por ejemplo, pues oye, ya veis que estamos en un nuevo entorno, esta es mi cueva del dolor, mi cueva de trabajo, o sea, esta es mi oficina y esto es porque, bueno, me he mudado, me he comprado una casa y hemos tenido aquí muchísima, muchísima, muchísima faena entre comprar el piso, hacer algunas chapucillas, entre tener que amueblarlo, etcétera, etcétera. Si a esto le sumamos la gran demanda de trabajo y el incremento que hemos tenido en la agencia, pues la verdad es que ido de culo y como ya sabéis, esto al final, el tema de YouTube, aunque es una cosa que me gusta, que de vez en cuando, pues bueno, me dan sus alegrías y tal, no es mi prioridad. Realmente no vivo de esto. Si me da para cubrir los gastos, pues ya sería bastante, pero bueno, lo hago porque me gusta, me gusta este mundillo de comunicar, de contaros mi vida y si hay alguien a quien le pueda servir, pues genial y si no, pues también, ¿no? Entonces, la cosa es que yo en verdad llevaba tiempo ya planeando esta vuelta, unas tres semanas o así, quería grabar un vídeo gracioso, entretenido, molón, llamarlo como queráis, de esta vuelta, pues un poco que estuviera a la altura de tanto tiempo que he estado desaparecido, pero es que lo iba retrasando, retrasando, retrasando y al final me he decidido hacerlo de igual manera, sea de la forma que sea, sea el vídeo más gracioso, menos entretenido, lo que sea, pero simplemente que es como para marcar ese punto de inflexión de después de estar desaparecido, vuelva a aparecer. Así que aquí estoy, hoy no va a ser un vídeo súper didáctico, simplemente es como de actualización, de dar unas pequeñas explicaciones de qué cosas han cambiado y pues bueno, échanos unas risas juntos, ¿no? Porque, lo he dicho, el cambio físico la verdad es que da para hablar bastante y nada, aprovechando que tengo que ir a hacer unas gestiones también, que tengo que ir a pasarle y todo eso, pues os vais a venir conmigo y os voy a ir contando cosas. Así que, joder cómo echaba de menos el decir esto, pero cabecera y empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí en lo de la ITV y esto, que no había echado el freno a mano, esto es como cuando te para la policía, o sea, sabes que entre comillas no has hecho nada mal, ¿sabes? Pero siempre tienes esa tensión de, ay madre que me van a decir algo. Así que nada, oye, vamos a seguir aquí pasando, lo de los gases parece que de momento lo hemos hecho bien, así que veremos luego ya todo lo que es los frenos, el esto, lo otro, el de la moto, a ver cómo va. Hala, pues parece que está todo en regla, ya tenemos la pegatina de la ITV y, oye, no sé por, realmente no sé por dónde empezar. Entonces, a ver, el motivo principal por el que he estado tanto tiempo ausente, que yo creo que, que es lo que la mayoría querrá saber, es porque directamente no me ha apetecido ponerme a hacer vídeos, ¿no? O sea, como os he dicho antes también al principio del vídeo, el tema del canal de YouTube no es una prioridad, o sea, no me gano la vida con esto y al final, pues para bien o para mal, las horas que hay que dedicarle, pues son muchas y como he tenido otras prioridades, como el tema de la compra de la casa, como os he dicho, o el tema del trabajo, o unas cosas de familia y todo eso, pues es ese el motivo principal y, entre comillas, la excusa por la que he estado ausente tanto tiempo. A ver, que me estoy dando cuenta de que estoy dentro de la furgoneta y yo creo que porque me quite la mascarilla dentro no pasa nada. A ver, además de estos motivos que por los que os he comentado, principalmente también, pues bueno, hemos pasado una pandemia a nivel mundial, mis ánimos no es que fueran los mayores y además que la bicicleta la ha tenido también totalmente abandonada, o sea, al mismo tiempo que he estado desaparecido del canal de YouTube, pues prácticamente lo he estado también de la bicicleta y al final, pues ya sabéis que yo la mayor parte de contenido que genero es en carreras o sobre la bicicleta, hablando sobre consejos y todo eso y la verdad es que si no hago nada de esto, pues me resulta bastante complicado generar contenido o al menos no lo haría con la comodidad o con la calidad o con la intencionalidad que busco realmente en estos vídeos. Decidme a qué os recuerda este plano así en una furgoneta. Dejadlo aquí abajo en los comentarios porque seguro que a uno ya le está perturbando la mente. Vamos a poner rumbo para casa y os sigo contando cosillas, ¿vale? Pero antes de llegar a casa lo que tenía es una parada obligatoria con todos vosotros, que es para enseñaros... Uu, 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 esperad, esto tengo que subirlo ahí, que es para enseñaros el velódromo que tenemos aquí en Torrelavega. Fijaos, pi, 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 pi. En algún vídeo lo habéis visto porque sin ir más lejos, aquí es donde venía yo a las seis y pico de la mañana a sumar metros para ser el primer español en completar el Festiv 500 allá en el año 2019, en 2020 ya veremos, que por cierto, os dejo la tarjeta de enlace por aquí. Y nada, oye, ahora estoy a tope con el rodillo, ya lo veréis luego ya más adelante, pero igual también venimos aquí algún día que desde luego se hace temperaturas como las de hoy, es para pensárselo. Fijaos aquí. A ver, que os sigo contando cosillas. De verdad, salvo que hayáis pasado por esto, no os hacéis una idea de los dolores de cabeza, el estrés y el agobio que puede suponer, dejo las llaves, amueblar una casa desde cero. Pero es que ya no hablamos solo de amueblar. O sea, esto para quien no haya pasado el proceso muy probablemente esté ahora sintiéndolo como muy por dentro, ¿no? Pero yo no tenía ni puta idea de cómo dar de alta un suministro de gas, de luz, de no sé qué, de no sé cuál. O sea, vaya Cristo. Yo lo que no entiendo es por qué en el sistema educativo no nos preparan para este tipo de cosas y sin embargo nos enseñan a, yo qué sé, con las matemáticas a hacer ciertas cosas que luego muy probablemente no acabamos utilizando en el resto de nuestra puñetera vida. O nos enseñan a aprender, a memorizar conceptos que, vale, bien, está bien, los plasmamos sobre un papel y pues ahí queda eso, ¿no? Pasas de curso, etcétera, etcétera, vas cumpliendo pasos. Pero no nos enseñan estas cosas. O sea, ya no hablo solo del tema de dar de alta suministros o interpretar una factura de la luz y todo eso, sino también hacer una declaración de la renta a la hora de salir al mundo laboral poder saber qué opciones tienes, si empleándote por cuenta ajena, si creando una empresa, qué tipos de empresas hay. Yo no sé si este vídeo lo va a ver o mis vídeos en general los ve alguien del gobierno o que se dedique a la educación o lo que sea, pero a mí sí que me da mucho que pensar que, bueno, que aprendamos todas esas cosas que, en mi opinión, pues podrían ser más prescindibles, con todo el respeto del mundo, y sin embargo cosas que son imprescindibles y por las que todo el mundo tarde o temprano vamos a pasar, pues no nos las enseña. Así que nada, me voy a poner a hacer rápido hacer la comida porque como llegue mi chica y no esté hecha, igual me busco un problema. Pero bueno, el caso es que llevamos 8 minutos de vídeo y no os estoy contando de lo que trata el vídeo, de estos kilillos que hemos cogido. Tengo que decir que si ahora me veis mal, no os podéis hacer una idea de lo mal que he podido llegar a estar. Es decir, ya llevo ya como una cosa de 6-7 días haciendo rodillo aquí con el Horeca, la meta, tal, que según acabe este vídeo ya os digo que me voy a montar y voy a hacer un poco de Zwift, pero ya no es una cuestión solo del peso. O sea, quiero que os fijéis el nivel de dejadez que... Yo no he tenido estos pelos. O sea, en la vida. La duda que tengo es, ¿los ciclistas cuando es invierno los tenemos que depilar? ¿Sí o no? Pero bueno, va, que yo creo que ya va siendo hora, ¿no? De que os haga la prueba de fuego, ¿no? De que os enseñe cuál es mi estado lamentable de forma y que os enseñe, pues, de aquellos 65,5 kilos que llegué a tener en el confinamiento, pues, en qué han derivado. Entonces, voy a coger la báscula y ahora estamos. Yo coloco aquí la báscula, me voy a subir, ya veis que sin trapa ni cartón, y, señoras y señores, 73,7 kilos. Me acaba de marcar esto. Sí que es verdad que estoy recién comido, que he bebido bien de agua, como aquí, popapán, la, la, la... O sea, que en ayunas sería otra cosa, pero... ¿Qué queréis que lo diga? Creo que esto es bastante desastroso. Pero bueno, realmente el enfoque de este vídeo, o sea, si lo he querido compartir así abiertamente, es por algo, ¿no? Porque ciertamente estoy cansado de ver en YouTube, pues, el típico vídeo de ánimo, tú puedes con todo, eres el puto amo, de siempre enseñando como ejemplos de cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Y lo que no entiendo es por qué no hay todo lo contrario, ¿no? Hay ejemplos de cómo no hacer las cosas que realmente es como donde más se aprende, ¿no? Y en este caso, pues, en vez de hacer un vídeo de mi cambio radical, de cómo estando medianamente normal, me he puesto super mazas y no sé qué, no sé cuál, en X días y tal, pues he hecho todo lo contrario, de cómo estando de puta madre, pues, esto me ha traído a estar ahora, pues, con lo que os he dicho antes, 6-7 kilos más que lo que tenía en el confinamiento. Lo dicho, al final, la vida te lleva de un sitio a otro, hay veces que no puedes hacer las cosas como probablemente te gustaría, pero realmente lo importante en todo esto no es el que estés mejor o peor, sino que tengas la capacidad de cambio, ¿no? De darle la vuelta a la situación. Y que al final los errores te hagan cada vez más fuerte para volver con más ganas y cada vez, pues, aunque tengas tus subidas y tus bajadas, pues, que el resultado final cada vez sea mejor. Hay veces que irás un poco peor, hay veces que irás un poco mejor, pero yo creo que lo importante es saber cuál es el camino, saber cuáles son los fallos que has hecho para no volver a cometerlos y, oye, apiñona por ello. Así que, lo dicho, tengo muchísimas más cosas de las que hablar. Ya sabéis que hace poco devolví mi bicicleta de montaña, meta, entonces en ese aspecto también os tengo que comunicar algunas cosas, pero esto ya lo seguimos dejando para vídeos más adelante. Así que, yo creo que por no extenderme demasiado en este vídeo, que ya está siendo bastante largo, vamos a dejarlo aquí. Y si tenéis alguna duda, me queréis preguntar algo, queréis que os dé alguna explicación que todavía no os haya dado o lo que sea, me lo dejáis en los comentarios, los leeré, intentaré responder a todos, pero si hay alguno que es interesante es muy apoyado, así que también podéis valorar los comentarios por lo que os vaya interesando dejando vuestro me gusta, pues lo traeré al canal, os lo explicaré y nada más. Así que, como os digo siempre, y hace mucho también que nacía esta despedida, tú y yo nos vemos en la próxima semana con más, no sé si semana o día, pero mientras tanto, ¡Disfrutad, chavales! Y lo que sí quería comprobar, que esto es una cosa que me gusta mucho, es a ver cuántos de vosotros os quedáis hasta el final del vídeo. Si es así, os voy a decir que estas ojeras que tengo, o sea, que tengo una cara de puta mierda, es porque llevo dos días que no estoy durmiendo una mierda. Hoy, porque me he equivocado y pensaba que la ITV era a las 7.45 y me he tenido que despertar a las seis y pico de la mañana cuando luego resulta que era el mediodía, y ayer, pues porque estuve esta tarde trabajando en la propuesta de un cliente y apenas dormir cuatro horas. Entonces, si habéis llegado hasta este punto, dejad en los comentarios, no sé si hay un emoji de un oso panda, pues un emoji de un oso panda, junto con el comentario que queráis poner, o decís oso panda directamente. Así que ahora sí, chicos, nos vemos en el próximo vídeo que espero que sea pronto. Hasta luego.